Mira, a invitación de nuestro director y de toda la comunidad educativa, nos hemos constituido a la unidad educativa Lucio Lenz para acompañar los festejos de los 38 años de servicio a la educación de Zuzana Vaca y del país. Así que con mucha felicidad, con mucha alegría, hemos compartido el acto central, los diferentes números. En ese sentido, de nuestra parte, a todos nuestros padres de familia, a nuestros estudiantes de inicial, primaria, secundaria, a la junta escolar, a nuestro director, a nuestras maestras, a nuestros maestros, a su personal administrativo, les hacemos llegar un millón de felicidades. Que sea un momento para fortalecer y a seguir adelante con esta noble función que es el de llevar la educación a nuestras niñas y a nuestros niños. En ese sentido, muchas felicidades. Maestro cada maestra, llegamos a nuestras unidades educativas con esa consigna, día a día, año a año, vamos dejando nuestra juventud a la educación y creo que para eso nos hemos formado y estamos en esa meta, en ese cumplimiento. Por permitirme, miren, la verdad es mi mensaje para nuestros estudiantes, en especial para los que ya están saliendo de la unidad educativa, es que todo propósito personal ya no debe tener límites. A pesar de las circunstancias en las que nos encontremos, el sueño que cobijamos en nuestro corazón nunca debemos dejarlo. Así que en ese sentido, el tema de la fortaleza, el tema de la convicción personal debe estar siempre presente para llegar mucho más allá. En ese sentido, creo que para nuestros estudiantes también que vienen de las comunidades alejadas a la unidad educativa Lucio Lenz, sigámosle, sigámosle metiendo, no hay que desmayar. Ya hoy por hoy tenemos unidades educativas que quizás nos, es una distancia de media hora, tal vez una hora, pero un claro ejemplo, yo, mira, yo recuerdo ahorita que me haces recordar, para llegar a mi unidad educativa viajaba tres horas, dos horas y media y a pie. Entonces, creo que no hay un límite para poder decir de que las cosas no se puede hacer. Si alguien quiere lograrlo, una meta está en sus manos, así que a nuestros estudiantes, ármense de fuerza y a seguir adelante.